Bienvenidos a un nuevo resumen de Entre Ríos Noticias. En las recientes elecciones primarias en Argentina, el inesperado triunfo de Javier Miley ha generado intensos debates en todos los ámbitos. Desde analistas políticos hasta figuras de la farándula, todos están hablando de los resultados y proyectando lo que se viene para las elecciones generales en octubre. Uno de los focos de atención ha sido el intercambio entre la cantante Lali Espósito y el candidato Miley. A pesar de estar en España, Lali expresó su preocupación ante los resultados y tuiteó, «¡Qué peligroso! ¡Qué triste!». Esto desató reacciones de los seguidores del candidato libertario en las redes sociales. La conductora Viviana Canosa también entró en la discusión. En su programa, defendió el derecho de Lali a expresar su opinión, criticando la reacción de los seguidores de Miley como profundamente antidemocrática. Además, Canosa compartió sus perspectivas sobre el observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en los medios argentinos. El propio Miley respondió a Lali diciendo que no sabía quién era ella, lo que generó controversia. Viviana Canosa se burló de esta afirmación, sosteniendo que no conocer a Lali era como vivir en un frasco de mayonesa. Además, hizo un llamado a respetar la diversidad de opiniones en una democracia. En resumen, las elecciones primarias han generado discusiones en toda Argentina. Lali Espósito, Viviana Canosa y Miley son solo algunos de los nombres que han estado en el centro de la controversia. ¿Qué opinas sobre este debate? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides suscribirte para más actualizaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!